... Había una vez en el reino de combate, un plebeyo llamado Vincenzo Llanero. Deporte noble, celeste mirada y pícara sonrisa. Vincenzo acarriaba, por decir lo menos, un pequeño problema. No tenía suerte en el amor. Primero intentó conquistar a la bella princesa Darlene. Luego intentó seducir a la pequeña doncella Carla. Pero lamentablemente las herramientas utilizadas por Vincenzo el plebeyo... ...no fueron precisamente de su propia inspiración. Un buen día, la diosa de diosas, la irreprochable, la todapoderosa reina madre... ...le otorgó un obsequio al plebeyo Vincenzo. Mi nombre es Michelle Fica, la reina madre. Me ha encomendado la tarea de entrenarte en el arte de las mujeres. Y es así como inicia Vincenzo el plebeyo su angustiosa búsqueda del ser amado... ...de la mano de Michelle Fica, la bruja hermosa del amor. ¿Funcionará el regalo que me ha dado la reina madre? Vincenzo el plebeyo, ¿verdad? A sus pies, hermosa criatura. ¿Cómo sabrás? Soy el obsequio que la todapoderosa reina madre... ...te lo otorgara. Gracias, reina madre. Lo máximo. Me la llevo a mi casa. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Plebeyo, fíjate ante mi presencia! Que quede claro que no soy como esas chicas que enamorabas... ...esas porristas en el Sport Boys. ¡Ah, esas chalacas, las combatientes, las chicas de Montaigo! Y hasta las de vestuario. Cuando dije que era tu obsequio, me refería a que yo, Michelle Fica... ...me encargaré de que por fin enamores a una bella doncella. ¿O dejo de llamarme Michelle Fica, la hermosa bruja de la moda? Pero, Michelle Fica, hay un pequeño problema. Mi corazón no puede ser de una sola doncella. Yo necesito calor extremo, Michelle Fica. Por eso que correteo a todas las combatientes. ¡Ah, ah, ah! ¡Acalentón eres! No, lección número uno, plebeyo. Es que no puedes estar enamorando. A todas las combatientes. Esto te lo diré una sola vez. ¿Y sabes por qué? Ellas no te van a tomar en serio. Ven aquí, plebeyo. Tienes que entender que ese es el reino de combate. No una cubanada. Por lo tanto, me vas a decir... ...qué es lo primero que le ves a una mujer. ¿Qué es lo que más te gusta? Esta pregunta está fácil. El po... ¡Insensato, malcriado! ¿Qué ibas a decir? El poder de su mirada. Porque es muy importante para mí. Ah, bueno. Eso es importante, pero igual. ¿Qué es lo que miras en una doncella física? Obviamente su cu. ¡Oh, no! Reprendo tus palabras. ¡Los vemos! ¿Cuál vas femen? ¿Cuál vas femen? A mí de una mujer me gusta su cu, títerzo y lo sano. Ah, bueno. Claro, tener un cotejo como el mío, bello y hermoso. Es importante. Es importante. Ven, ven, ven. Mejor pasemos al ejercicio más difícil en el arte del amor. Mira, tienes que aprender que a nosotras las mujeres nos encantan que nos digan cosas bonitas. Como, por ejemplo, en una isla desierta quisiera estar. Para de tus besos poder me alimentar. Ven para acá. Ah, ¿qué pasó, bello? Pero, Michelle, Vika, si quieres te digo algunos. No. Vamos a teletransportarnos a un mundo donde a las mujeres les gusta que les digan palabras bonitas. Sí. ¿Ok? Ven, agárrate. De los hombros. ¿Le ve yo? ¿Le ve yo? Aquí está, Michelle, Vika. Ay, Dios mío, los cachos. No vuelvas a hacer eso. Ya. No importa, ven. Recuerda, estamos aquí en el mundo donde nos gustan las mujeres que nos digan palabras bonitas. Tienes una oportunidad y te quiero ver en acción. Ahí viene una, ahí viene una pontejada. Tú mismo eres. Bella, principesa. Nuestros corazones sincronizan por Wi-Fi. Por eso quisiera ser computadora para verificar tu sistema. ¡Imbécil! Pero, ¿qué le dije? No quería decirle, no le dije nada malo. ¿Qué te dije? ¿Qué le ve yo? Palabras bonitas. Pero... Palabras bonitas. Te voy a dar una segunda y última oportunidad. ¿Ok? Vamos, le voy a llenar. Vamos, 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 vamos. Bella doncella, era el complemento idóneo para terminar de decorar mi dormitorio. ¡Idiota! Pero, ¿qué le dije? Este piropo en el que haya nunca falla. Si a mí ni hubieses dicho ese piropo, hasta yo te he reventado. ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Algo se me va a tener que ocurrir, pero no importa. Ven, vamos, le veo yo. A este le consigo novia. O dejo de llamarme mi chélfica. La bruja hermosa del amor. ¡Oh! ¡Para! ¡Ja!